Hola, estamos aquí en una Ranked y vamos a jugar Orianna Support, así que a ver qué tal. Y bueno, vamos con Vayne. Y bueno, Orianna Support, que no está nada mal, por el escudo que te da, que aumenta tu armadura, tu resistencia mágica, bueno, está bastante bien de support. Y contra Hanna no va nada mal, por eso me da... voy con ella, ¿sabes? Porque mirad, Orianna es mejor que Hanna en el sentido de... Hanna solo pone escudos, y yo al final voy a hacer lo mismo, pero voy a tener más utilidad por el ulti, la W, que doy velocidad de movimiento, no sé. A mí me gusta Orianna Support. Vais a ver que está bastante guay. Y vamos con esta skin que mola un montón. La princesita de los poros. Vale. Bueno, nos enfrentamos a Jin y a... Y a Hanna, así que bueno, vamos bastante bien. Contra ellos. ¡Wiii! Vale. Y bueno, esta partida que es una Ranked. Y bueno, os quería mostrar, pues eso, Orianna Support, para que veáis que funciona, ¿eh? Que está bastante bien. Bueno, a ver si nos sale una buena partida también, ¿eh? Eso, hay que verlo. Mira, se da cuerda la Orianna. Porque si no, no funciona, ¿sabes? Se tiene que dar cuerda para que funcione de support. Mirad, le ponemos la bolita. Pop, pa, pa. Le damos un escudo. Voy con la maestría esta de hablavientos. Y vale, ya le tenemos ahí. Es que encima con la bola tienes un montón de rango para poner escudos y tal. O sea, a mí me encanta Orianna Support, ¿eh? En serio. Me encanta. Parece una tontería, pero... En verdad es como una Hanna. Mirad, Hanna está ahí y va a poner escuditos y... Ya está. Y yo hago lo mismo, incluso tengo más utilidad con la bolita. Porque mientras Vayne tenga la bola, creo que le doy resistencia mágica y armadura, ¿eh? Creo, vamos. No me acuerdo muy bien qué hace la E de Orianna. Vamos a ver. De momento han subido ellos antes al 2. Vamos a parar los minions. Este me intenta dar el crítico, pero... Ni de coña. Vale, me voy a subir la Q. Nos subiremos el escudo, ¿vale? Principalmente. Y bueno. De momento Vayne está farmeando, así que... Se lo jodemos un poquito, aunque no tengo daño realmente. Voy con runas de oro para ganar oro y voy con maestrías de suporo. Así que daño, daño no tengo. Pero no hay que jugarla. Madre mía, le van a matar al Nasus. Bueno. Saco que ya sabemos que es muy pesado. Y muy bueno al principio. Bueno, nosotros poniendo escuditos y bailando ahí. Vale, Luz ha matado a Ari, está bien. Vamos a poner un ward, aunque el saco no creo que venga todavía. Ahora mismo a lo mejor está en base. Vamos a protegerla. ¿Veis? Es que tengo mucho rango para poner la bola. Y le jodo, mira, 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 mira. A básicos, encima con la pasiva de Orianna, es un montón. Vete, vete, vete. Hostia, que el jungla no es saco, es trandel. Madre mía, yo estoy un poco tonto, ¿sabes? Pues ahora me he enterado que el jungla era el trandel. Me he enterado ahora. Creía que era saco el jungla. Como he visto un saco en tot, digo, ¿qué coño? Pero es saco a petot. Vale, ahora me he dado cuenta. Bueno, el Jhin está jodido, ¿eh? Lo hemos jodido aún así. No da mal escudo, ¿eh? La bolita del porito, no da... No está mal, ¿eh? La Vayne me ha flameado porque... Ha dicho, ¿por qué Orianna? Y yo le he dicho, porque sí, joder. Haz caso. Cuidado que no están aquí. Vale, sí están aquí. No, pero, hacedme caso. Realmente Orianna support funciona. Si te enfrentas a Hanna, por ejemplo. Si te enfrentas a otro support, quizás no. Pero contra Hanna sí funciona. Yo lo he probado contra Hanna y sí funciona contra Hanna. Contra otro support, a lo mejor no funciona tan bien. Bueno, de momento hay que esperar. Tampoco podemos hacer mucho hasta el level 6, yo creo. Cuando sea level 6 Vayne, podemos meterles un poco de caña. También podemos esperar al level 6 de Nocturne. Que le falta 10%. A mí me falta... Bueno, le he puesto con vida. Bueno, a mí me faltan dos levels todavía. Bueno, hay que esperar un poquito. Aquí está el otro. Vale, vamos a ver. No le vas a matar a la Bafahanna. Ni de coño. Al Jhin sí le puedes matar. Al Jhin sí le puedes matar. Venga, yo aguanto a este. Yo aguanto a este. Tengo este en lugar, así que no pasa nada. Encima, el Trundle no ha ido todavía a base. No ha comprado ítens. Así que no me he quitado una mierda. Vale, buen equipo. Buena. Está haciendo bien. Vámonos, vámonos. Vale, me puedo ir a base ya porque... Sí, me voy a ir a base. Vamos a quedarnos aquí para ganar experiencia un poquito. Ahí estamos. Y nos vamos a base. Vale, 4-1. No vamos mal. Y eso que la primera sangre se la llevó a saco. Y a ver. Yo, como support, no me suelo comprar el ítem... De Wards, ¿vale? Para mí sale más rentable comprarte guardián de control, ¿vale? No sé. Yo suelo jugar así, ¿vale? Así que yo solo compro guardianes de control y el talismán gratis los pongo. Creo que es mejor... Te sale más rentable. Y te da... Y te da oro para comprarte otros ítems. Vamos a darle velocidad. Chuchuchuchu. Vale, tenemos que esperar al level 6 un poquito. A ver si llegamos al 6. Va 3-0 la luz, ¿eh? La luz 3-0, flipas. Pues mira que yo iba a jugar la luz support. Pero al final he jugado a esta. Joder, 4-0 la luz. La mata, la mata, la mata. Yo al otro le puedo poner este nuar. Bueno, está bien. Necesitamos el 6, ¿eh? Al 6 yo creo que les ganamos. Vale, nos falta poquito. Este minión... Este minión... Este le jodemos. Realmente, como le pille con un ulti a... A Jhin, está muerto. Si no tiene flash, claro. Vale, el level 6 de nocturne parece que va a ir a por saco. No sé si la habrá gastado antes. No, no la ha gastado. Nocturne debería gankear... Yo creo que aquí. El level 6. Pero bueno, está en medio en... Ahí hay un ward. La luz viene, pero hay un ward ahí. Hay un ward, amigo. No sé por qué la luz viene. Que hay un ward, amigo. Viene Ari, cuidado. Viene Ari, viene Ari. No, no viene Ari. Oh, viene Trundle. Lo mata, lo mata, lo mata. Mátalo, mátalo. Por la mata la luz. Lol. Nos ha venido a gankear y se ha llevado una sorpresa, ¿sabes? Vale, level 6. Perfecto. La Ari está aquí. Cuidado, ¿eh? Vamos, te pongo la bolita. Te pongo la velocidad. Matas, la matas, la matas. Yo puedo flashear. Pero yo creo que la van a matar. Bueno, mata a Nocturne, pues nada. Va a tirar el último a matarla. Bueno. Podríamos hacernos el dragón este. Lo que pasa es que él se ha arriesgado. Si no viene Nocturne. Si no viene Nocturne, no. Vete. Bueno. Y esta se queda. ¿Por qué se queda? No viene Nocturne, tío. ¿Por qué no viene Nocturne a por el dragón este? Oye, ha tardado mucho, tío. Va. Le voy a tirar el ulti, ¿eh? ¿Tenuar? Ha tardado mucho Nocturne. Se estaba haciendo los pájaros y nos podíamos haber hecho el dragón. Pero bueno, los vamos a matar aún así, ¿sabes? Pero bueno, el Nocturne tenía que haber venido antes. Lo hubiéramos hecho súper rápido. Bueno. Los junglas de hoy en día, ¿sabes? Prefieren hacerse los pájaros esos que están ahí. Que los puedes hacer en cualquier momento de vez del dragón, ¿sabes? Bueno, yo tiré buen ulti. Le tiré un ulti al Trundle y luego le puse este Noir y... Un poco más hice. Pone de escudo y ya está, ¿sabes? Pero funciona, Oriana. Support. Venga, vamos con esto. A ver. Yo suelo jugar a comprarme ítems para destrozar estructuras. Así que el filo de la reina viene muy bien. Luego me hago la Lich. Que es la perdición de Lich. Y luego me hago... ¿Cómo se dice esto? El eco de Luden. Estoy esperando para un War Rojo, ¿vale? Así que vamos a esperar. Nos falta poco. A ver, espero al War Rojo porque así tenemos un poco de visión. Vamos a esperar. Y lo tenemos. Perfecto. Bien. Pues no vamos mal. Vamos 0-0-3. De momento... No va mal la cosa. Venga. Correr Minions. A ver. La Ari va fatal. Y Jin va 0-2. Así que... Yo diría que esta partida está ganada. Si lo hace Vayne... Lo hacemos bien ahora. Cuidado. Está al level 7 de Jin, ¿eh? Le saca un level a la otra. Buena. ¿A qué le tiro el ulti? Ven pa' acá, niño. Toma. Y ha flasheado la Vayne. Qué bonita jugada. ¿La habéis visto? Le tiro la Q. Le tiro el ulti. Luego W y muere. Se lo tenía que haber dejado a Vayne. Pero no esperaba que iba a flashear. Para llevársela aquí. Pero bueno. Me tira. No. Viene un troll. Un troll. Bueno. La kill no me la tenía que haber llevado. Pero... Creía que la Vayne no iba a usar flash. O no iba... No sé. Primera torre nuestra. No, es la segunda torre. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con la Ari, ¿vale? No tengo este Noir. No te puedo salvar. Se la hace, se la hace. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Ah, está Hanna. No. Vete, vete, vete. ¿Por qué no se va? Madre mía, la Vayne se está flipando un poco. Vale. Bueno. No está mal, ¿no? Ha estado guay. Hombre, se la ha liado a el Jhin, ¿eh? He tirado el ulti. Cuidado, cuidado. Me voy a quedar aquí a proteger la torre. Aunque no la pueden tirar realmente. Me tendría que ir a base. Pero vamos a aguantar. Con la experiencia y el oro, sobre todo. Vale. Dice que me vaya. No me voy a ir. Hay que proteger la torre. Y encima me voy a llevar minions de gratis, ¿sabes? Esto lo va a perder la Vayne. Así que me lo llevo. Lo que puedo, ¿sabes? Vale. Ahora sí que me voy. Vale, ahora me subiría la Q. La W también es buena opción, pero prefiero la Q. Vale. En este caso nos haremos la predicción de leads. Las botas. Y otro guardián de control. Y es lo que yo hago. Yo no me compro el objeto de Walsh. Es que, a ver, hay ciertas partidas que sí lo necesitas. Pero hay otras que no es necesario. Como que te compres un guardián de control. Y los Walsh gratis estos que te dan. Del talismán. No necesitas mucho más, ¿sabes? Bueno, esto le estamos pegando una paliza. Sobre todo, luz en medio. Madre mía. Y la Vayne también. Yo y bien... Le hemos metido 3-0 al... Al Jhin, así que... Vale, vamos a ver. Debería ir medio. Porque aquí no están. Así que me voy a ir medio. No la van a tirar. Vale, vamos a quedarnos aquí. Vamos a proteger medio. Vale, Hanna está por ahí. No sé si está aquí Hanna ahora. No. Vale, podemos ir a bot. O podemos seguir en medio. A ver dónde va Vayne. Vale, Vayne va para allá. Vamos con ella. A ver, podemos iniciar y matarlos. Pero no sé yo, ¿eh? Están muy cerca de la torre. No te flipes tanto. Podemos hacer el blue. El blue, el blue. El sapo. Bueno, ¿por qué te quieres hacer el sapo? Se va a resetear. Vale, se resetea. Ahí Vayne, amiga. Vamos a medio. O vamos a hacer el dragón. O vamos a hacer algo. Madre mía. Me voy con Luz. Porque la Vayne no sé qué está haciendo. Vale, podemos ir con Nasus. Porque la Vayne puede sola contra Vayne. Contra Jhin. Y a Nasus vamos a ayudarle. Porque es el peor que va. Y vamos a ayudarle a tirar la torre. A ver si podemos. Así ya tenemos las tres primeras torres destruidas. Vamos a ayudarle rápido. La puede tirar él solo, creo. Pero bueno. Vale, la tenemos. Vale, tenemos las tres primeras torres. 14-4. Yo creo que les sacamos mucha ventaja. Y bueno, y Ari muere otra vez. Pues ya... Vale, Vayne está peleando. Vamos a intentar llegar al dragón. Creo que se están haciendo el dragón ellos ahora. Y se lo han hecho, bueno. Pero ahora peleamos y les ganamos, yo creo. Vamos. Escrito. Eh, que está aquí el saco. Cuidado con el saco. Este es el verdadero, ¿no? Sí, es el verdadero el otro. Ese es el falso. Cuidado que te matan Vayne. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Madre de god. Toma, para que ir. Me mato yo, ¿eh? ¡Pum! ¡Ah! ¡No! Joder, no tenía la E. La Vayne muere. La Vayne muere con el payasito. Pero no tenía la E para salvarle. Podría haber pegado al... 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 Al payaso. Pero no me esperaba que iba a morir, ¿sabes? Quizás ha sido culpa mía. Pero no sé si hubiera matado al... Al payaso. Pero quité el talismán, este el war. La he liado, yo creo. He matado a Vayne. Vale, vamos a ayudar a Nasus. Aunque yo creo que puede solo. Ya me se ha hecho la jana. Vamos a ver. Vete, vete, vete. Madre mía, se está flipando, pero bien. Madre mía, si se ha quedado a uno de vida la tía esa. Tía, viene el saco. Me voy, me voy. Prefiero flashear y no darle muertes al saco. Aunque este tío va a morir. No le voy a poder ayudar. No tengo el filo de la reina tampoco. Nada, bueno. Vale, pues... Nada. Vale, tenemos la perdición de Lich. Casi ya. Pues vamos a hacernos el... El incensario. Puede ser ardiente, pero... Prefiero la perdición de Lich. Quitas un montón. A las torres. Ok. Vale, podemos ir con Vayne. Podemos ir con Luz. No me he comprado el War este rojo, pero... No es necesario ahora mismo. Como está la partida. Y ahora a ver dónde vamos. Vamos a ver... Si vamos a bot... O vamos a medio... No sé. Donde quiera el equipo. A ver dónde nos juntamos. Eh. Madre mía, me ha asustado el tío este. Pelea, pelea, pelea. Y pelee la Vayne. Pelea. Corre. ¿Veis? Yo le hago... Le ayudo a Vayne con el escudo. Con la W. Y hace lo que le da la gana. Otra vez le ayudamos. Ulti. Pongo este en un ar. Toma, me lo llevo yo. Me lo he llevado por si acaso. Porque se mataban a Vayne. Más que otra cosa. Cuidado con el saco. Pues AP. Bueno. Vale, perfecto. Aniquilados. GG. Oh my god. Vaya partida. Se han rendido. Pues nada, GG. Partida un poco... Paliza. Con Orianna support. Ja. Hasta otra. Hasta otra.